No, Arenita, tú no. Todos menos tú, Arenita. ¿Pero qué carajos? Sean todos bienvenidos a Fondo de Bikini, amigos. Gracias a este juego yo me volví vegano y aprendí que los peces tienen sentimientos y hacen deportes extremos. ¡Vámonos! ¿Bob? ¡Bob acaba de hackear la NASA! ¿Qué estás haciendo, Bob? ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Ah, es otro día maltratando animales. ¿Por qué no? Golper animales no es un hobby, es un estilo de vida. Disculpa, no había visto jamás un pez tan feo. ¡Ay! Me guiñó el ojo. Disculpe, señora, ¿usted a qué se dedica? ¿Usted acaso sabe que yo soy menor de edad? ¿Te puedo meter a la cárcel si yo quiero? Oh, Dios mío, esa tipa no entiende razones. Mira, tus servicios personales no los deseo. Pero, 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 creo que conozco a alguien que sí. Sean todos bienvenidos a mi humilde morada. Gran fondo de bikini es conocida por sus riquísimos mariscos. Oh, Dios mío. ¿Escuchan eso? Esa pobre gente necesita mi ayuda. ¿Tanto alboroto por un perrito? ¡Shit! El perrito está agresivo. ¡Escucha! ¡Lárgate a Corea del Sur! ¡Estoy harto! Bueno, señora Puff, diga gracias. ¡Linda! ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? ¡Yo te salvo! ¡Fuera! Bueno, linda, diga gracias. ¿Sabes? Creo que no es necesario. Les cuento un dato curioso de este juego. Es la segunda vez que jugamos este juego. Y aún no entiendo qué es lo que pasa. Yo solo me muevo por todas partes. Yo, yo, yo no sé de qué trata. Yo no sé de cómo se, cómo se juega. Solo me quiero divertir. Este juego me sorprende por sus grandes secuencias de violencia extrema. Ese pobre muchacho ya está muerto. Solo no le han avisado. ¡Oh! ¡No soporto el maltrato animal! ¡Voy a salvarte! Les prometo que no había visto una máquina. Si son de la nueva generación. ¿Cómo se supone que te destruyo? ¡Oh, demonios! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Puff Esponja! Señora Puff, todo esto es su culpa. Ahora todos cállense y observen. ¡A rodar! ¡Alcánzame si puedes! ¡Oh, no puedes! ¡No puedes porque eres una máquina estúpida! Y ahora, es aquí donde todos aplauden. ¡Uh! ¡Yes! Repetir chistes del video pasado es mi pasión. Siempre funciona. Muchos en mi video pasado estuvieron diciendo. Alechi, creí que ese juego de esponjas sería más traumante. Bro, ¿esto no te parece traumante? Hay sangre por todas partes. ¿Qué más quieres? A Inés Brasil bailando, no hay problema. Vamos danzando, vamos pulando, dancina da bundinha. Necesito más acción en mi vida, amigos. ¿Dónde están los robots para pelear? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegó tu uve. Acércate. Púdrete. Y tú, niño, por favor, deja de hablar con extraños. Puedo traer videos de Minecraft, no sé qué onda. Hola, buenas. Llegó el Uber. No sé cómo rayos llegué aquí. Con permiso, voy a saltar. ¿Qué diablos es esto, Fall Guys? ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! Casi me haces caer, estúpido. ¿Qué diablos es esa cosa? No, por favor. ¡Ayuda, me caigo! Dios mío, yo en misiles por todos lados. ¿Quién activó el modo imposible en este juego? ¡Vamos! ¡No! ¡Maldita sea! Hola, discúlpame, necesito esto. Quédate donde estás. Vamos, ahora sí. El dragón pasa debajo del puente. ¡Debajo del puente, Bob! ¡Vamos, Bob, por favor! ¡No me decía que es un normal! ¿Se acabó? Tú no me vas a volver a molestar. ¡Ey! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Qué asqueroso eres! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, qué onda! ¿Dónde estoy? ¡Tú! ¡Tú hiciste esto! ¡Sácame de aquí, inútil! ¡No te quedes mirando! ¡Oh, Dios mío! ¡Jamás se habían burlado tanto de mí! ¿Adivinen quién llegó? El personaje más importante de Bob Esponja. Sin ella, no hay programa. Fuera de bromas, nunca te metas con ella. ¿Por qué? ¡Te golpea! Inclusiva, vegetariana, probida y golpea a machitos. ¡Interesante! ¡Allá voy yo! El helicóptero de ayuda está en camino. ¿A un lado, Pesor? Los voy a destruir a todos. ¡Blim, blam, plum! Dios mío, con arenita todo es mucho más sencillo. ¡Demonios! ¡Esa máquina está creando más soldados! ¡Soldados! Son demasiados. No puedo con todos. ¡Adiós! ¡Me voy a Texas! ¡Lo siento, lo siento! Solucione sus problemas ustedes. Solo tengo una marcha a estas horas. Ya, ya, es broma. ¡Ahí voy! Todo está por la máquina expendedora. No tengo nada de tiempo que perder. ¡Ya está listo! ¡Ey, voy! ¿No le quieres decir nada a este booty? ¿Seguro? Te voy a denunciar por acoso. Bienvenidos a Fondo de Bikini de nuevo. Te preguntarás, ¿cómo rayos llegamos aquí de nuevo? No tengo idea. ¿No le tomo importancia a la historia? Solamente golpeo y salto por todas partes. Nunca nadie sabe lo que nos depara el futuro. Lo que sea, Neptuno. Solo no me mandes un voz como el de la vez pasada. Creo que no escuchaste nada. ¡No! Me estás bromeando, ¿verdad? ¡Esto es mucho más extremo que la medusa! ¿Siquiera un tutorial? ¿Algo? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí viene! ¡Alguien te escucha! ¡Golpea! ¡Golpear no sirve! ¡Golpea! ¡Eso me dolió hasta a mí! El dragón pasa debajo del puente. Cruza el río. Creí que funcionaría golpeando en la cabeza. Entonces, Chamax, ¿qué tenemos que hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene como... ¡Tiene como 20 vidas! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Maldita sea arenita! Espera al rebote. Gracias por la gran explicación. ¡Caemos con fuerza! ¡Muy bien! El dragón pasa debajo del puente. ¡Una más! ¡Oh, olvidé con qué botón se hacía! ¡Es mi turno! ¡Bien! ¡No! ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡De ninguna manera, Patricio! ¡Eres subnormal, Patricio! ¡Patricio! Patricio, es lo más irresponsable que has hecho en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es nuevo! ¡Salta! ¿En serio este es tu único ataque que puedes hacer? ¡Wow! ¡Vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto es mío! ¡Es mi pelota! ¡Tenemos que tirarla al piso para que se destruya! ¡Ah, no! ¿Es automática? ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Prepárate para el salto, Patricio! ¡Este es el salto de tu vida! ¡Salta! ¡Oh, Dios mío! Pero si yo lo hice, que este juego está mal hecho. Lo siento, esto es mío. Ya aprendí de mis errores. Cruza el río. Y por fin... ¡Entra al castillo! ¡Oh, Dios mío, chamax! Creo que está muy furiosa. Lo puedo notar. ¡Arenita, basta! ¡Somos tus amigos! ¡Tú me obligaste a hacer esto! ¡Oh, Dios mío! Todo me sale mal. ¡Muérete una vez! Ya estamos de nuevo como esponja. Las cosas deberían ir mejor. ¿O no? ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡¿Cómo me esquivé eso?! ¡Con permiso, con permiso! ¡Y aquí voy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Te quedan dos vidas! Sería súper estúpido perder cuando tengo las vidas completas. ¡Vamos, arenita, salta! ¡Y con fuerza! ¡Oh, Dios mío, chamax! ¡Miren eso! ¡Gracias por poner mi mejor foto, muchachos! Con cuidado, no te confíes por nada. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Shrek! El dragón pasa debajo del puente. Y ahora cruza el río. Y por fin... ¡Entra al castillo! ¡Y el robot está abajo! ¡Está abajo! ¡Qué un upset aquí en el piso! ¡Sí se puede! ¡Gracias por ver este estúpido y sin nada de sentido video! Si quieres una última parte o esponja, solo pídele en los comentarios. Si quieres que tu nombre salga en el próximo video, solo haz esto. Obvio que ya me sigues en Instagram. ¿Grabas una historia viendo mi último video? No vale screenshots. Quiero que veas mi video en una pantalla. Me etiquetas en la historia. Y ya está. Tu cuenta tiene que estar en público para que lo pueda ver. Bueno, chamas, me voy. Hagan lo que tengan que hacer, pero por favor no coman pescado.